Hola, soy Elías Santana y quiero compartir contigo mi proceso en materia de salud para apelar a tu solidaridad. El 15 de junio del año pasado me diagnosticaron cáncer, cáncer en el recto medio, y eso nos movilizó a mí, a mis amigos, a mis compañeros de ruta en diferentes agrupaciones comunitarias e hicimos un plan, un plan médico y un plan de recaudación, un programa de recaudación de los fondos necesarios para cumplir con ese plan médico. Que ascendía a 40 mil dólares, se hizo un primer go from me y el resultado fue sumamente exitoso y contamos con esos recursos. Vino entonces la etapa de la quimioterapia, la radioterapia, tanto la quimio como la radio tienen consecuencias secundarias fuertes y eso ameritó que me aplicaran esteroides, los esteroides dispararon mis niveles de glucosa en sangre, tuve que ser hospitalizado, eso no estaba previsto, de emergencia, para poder superar estas circunstancias. Ya terminado esa etapa, viene la operación el 23 de noviembre del año pasado, una operación sumamente exitosa, de cuatro fueron nueve horas de operación, pero estamos muy contentos por los resultados. Después de la operación, vinieron tres infecciones, totalmente imprevistas las circunstancias. Esas tres infecciones, bueno, comienza el proceso curativo y caigo en una depresión severa, producto de ese clima, de ese ambiente de adversidad. En medio de la depresión, entro en COVID, o sea, tuve, para decir, COVID, y agredí mi cuerpo en el sentido de que dejé de comer, de dormir, de tomar, o sea, realmente, quizá la situación más oscura, más ruda, más difícil que he vivido en toda mi existencia. Después de eso, gracias al acompañamiento de un muy buen amigo psiquiatra, logro salir de la depresión y me planteo, bueno, retomar los proyectos, las ganas de vivir y la operación siguiente. Salvo que mi cuerpo ya estaba averiado por los días de la depresión y necesito ser hospitalizado nuevamente porque estaba sumamente descompensado. Al salir de eso, entonces estamos ante el siguiente reto. Ya consumimos los fondos que teníamos previstos y se alargó la fecha de mi proceso curativo. ¿Qué estamos enfrentando en este momento? Bueno, la necesidad de la segunda operación. La segunda operación es el cierre de la ileostomía, que es una característica de este tipo de intervenciones para yo poder volver a mi vida normal, a mi vida natural. Eso implica que me prepare a partir del día 5 de abril, los médicos determinan que puedo ser intervenido en cualquier momento. Y luego de la operación en sí y la hospitalización, viene un proceso de un mes o dos meses en que ellos calculan que el cuerpo se ajusta. Puede haber diferentes imprevistos, desde infecciones hasta algún tipo de perturbación de diferente naturaleza. En esa etapa, en ese reto estoy en este momento. La operación y todos los exámenes y todo el proceso posterior a la operación cuesta cerca de 17 mil dólares. Por eso estamos abriendo este segundo GoFundMe, esta segunda apelación a la solidaridad de quienes nos ven, de quienes hayan apreciado las cosas que hacemos. Y por eso este mensaje, para contarte, para darle contexto a esa solicitud, para recuperar mi salud totalmente y reincorporarme a mi vida activa. Necesito de tu apoyo, necesito de tu solidaridad en esta segunda campaña del GoFundMe para realizar la segunda operación. Muchas gracias.